José García, 2011 tuviste una gran temporada defensiva y ofensivamente hablando, participaste en AA y AAA, ¿cómo fue esa experiencia este año? Sí, bueno, de verdad tuve la oportunidad de jugar AA y AAA en lo que fue los Estados Unidos, gracias a Dios. Fue un buen año defensivo y ofensivamente, como tú lo mencionaste. Me mantuve trabajando fuerte, de verdad, en la parte ofensiva. La parte defensiva siempre la he trabajado, la parte ofensiva este año me enfoqué un poquito más en eso y gracias a Dios vi los resultados. Tuviste, si se quiere, tu mejor temporada ofensivamente hablando, sin embargo no descuidaste el robo de base, ya es tu segunda temporada con más de 20 bases robadas en años consecutivos. Sí, bueno, de verdad esa es parte de mi juego, lo que es mantenerme en base, robar base. Estuve trabajando la parte ofensiva, pero tampoco descuidí la parte defensiva, la parte de robar base, que es mi juego, mantenerme entre los primeros bases, mantenerme en base y robar base para poder anotar carrera. Mantuve trabajando fuerte en eso y gracias a Dios lo logré. Las primeras dos semanas estuviste en el equipo grande, en la tercera semana fuiste enviado a la paralela. ¿Cómo fue ese proceso durante la tercera semana del campeonato? Bueno, de verdad lo tomé bastante positivo, la ida a la paralela, trabajar fuerte, trabajar las pequeñas cosas que de repente no pude haber hecho, no hice aquí las dos primeras semanas. Gracias a Dios me fue bien, vi los frutos, me mantuve trabajando en esas pequeñas cosas en la paralela. Este año podemos ver a José García, ya te vimos este año jugando en el Jardín Central por primera vez en Venezuela. Podemos seguir viendo a José García en diferentes posiciones del juego. Bueno, eso fue una de las cosas que tuve la oportunidad este año en los Estados Unidos, que fue jugar el infil y la outfield. Me dieron la oportunidad de jugar bastantes juegos en el outfield. Y claro que sí, me voy a mantener jugando donde el manager me dé la oportunidad, el chance. Mientras que me tengan las dos líneas del terreno, yo voy a hacer el trabajo por el equipo. Bueno, desde aquí José García, le mando un saludo a la fanaticada de los Tigres de Aragua y lo invito a ver la página de los Tigres de Aragua.net. Gracias por ver el video.